Bueno mi gente, gracias por seguir aquí con nosotros, la campesina 95.3, la estación que no se vence en la lucha. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado especial, Alexis de Mi Familia Vota. Y bueno, también ahorita quiero tomar el momento para recordarles a todos que si aún no se han registrado para votar en la elección general de noviembre, que aún tienen tiempo. Tengo entendido que tienen hasta el 24 de octubre para hacerlo, ¿es correcto Alexis? Sí, eso es correcto. Tienen hasta el 24 de octubre para registrarse, para votar, para las elecciones generales. Bueno, ¿y de qué método se pueden hacer a comunicar con ustedes para registrar? ¿Será por teléfono, correo? ¿En qué forma se puede comunicar uno? Hay dos formas de comunicarse con nosotros. Una visitando nuestro sitio web en www.mifamiliabota.org o llamándonos al 559-748-2735. Así es. Y bueno, yo creo que mucha gente se está preguntando que el proceso tarda mucho. ¿Qué proceso es más rápido? El proceso es muy simple y además pueden registrarse para votar por correo y así pueden recibir su boleta 30 días antes de las elecciones generales y votar. Por si alguna razón ese día que tienen que votar no tienen tiempo o por algo no pueden salir, pueden mandar su boleto por correo y así cuenta su voto. Así es. Bueno, mi gente, recuerden que nuestro voto es nuestro poder. Así como los latinos ocupamos que unirnos. No se olviden que todavía hay tiempo para registrar. Háganlo. Visiten a la página de Mi Familia Vota. También llámenles. Y bueno, seguimos con más de La Campesina 95.3. Recuerden la estación que no se vence en la lucha. ¡Y no más! ¡Gracias!